Mi nombre es Rigoberto Ceseña Moya y soy estudiante en la carrera de Filosofía. Nuestro plan de estudios cuenta con nueve semestres y se imparte en el municipio de Culiacán. Llevamos materias como Historia de la Filosofía, Antropología Filosófica, Metafísica, Filosofía de la Educación, entre otras. Realizamos actividades como redacción de textos y ensayos, estudios de autores, investigaciones y análisis críticos. Como egresados de esta licenciatura podemos dedicarnos al campo de la investigación en las ciencias sociales y naturales, así como la docencia en varias disciplinas. Si te interesa el análisis y estudios de la filosofía, únete a nuestro programa educativo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por ver el video.